Beto Alfa Noticias En la frontera sur de nuestro país Y quiero que ustedes vean amigos Lo que dicen, lo que sienten Lo que quieren como chiapanecos No es comparación con lo que dice Este gobierno de la cuarta deformación Que hay mucho trabajo para migrantes Que hay muchas oportunidades Para migrantes Que hay demasiado billete para regalar a migrantes A Centroamérica Ya se lo hemos mostrado en videos anteriores Son centroamericanos Es Guatemala Guatemala, Honduras Y El Salvador El 80% Entonces Tenemos que desarrollar El sur Y Centroamérica Y aquí se hablaba De los fondos Miren la importancia De no permitir la corrupción Miren la importancia De no permitir los lujos en el gobierno Ahora Que necesitamos Recursos adicionales Los tenemos No Necesitamos pedir un crédito Porque Hay En Hacienda Recursos Los que se necesiten Y No es gasto Es inversión Primero Porque Es atender a los necesitados Pero los empresarios Pero los empresarios Los que dan trabajo Allá en esas zonas Son las personas Que tienen la verdad Que hablan con justa razón Porque recordemos Mexicanos El gobierno No produce El gobierno No produce Ni empleo Ni produce riqueza Ni produce nada El gobierno Es un administrador Del ingreso Pero el gobierno Recuerden esto El gobierno No produce Trabajo No produce riqueza El gobierno Administra Así que López Obrador Es el menos Indicado Para estar diciendo Que tiene trabajo Si el ofrece trabajo Es porque es empresario Y si no es empresario Para que ofrece trabajo Cuando los mexicanos Los tapachultecos Los chiapanecos No tienen trabajo López Obrador Viene y dice Que hay Cuatro mil Cinco mil Seis mil Puestos de trabajo Para migrantes Y vamos a ver Lo que dicen Los tapachultecos Y los empresarios De esa zona No hay trabajo En todo caso Si el gobierno Quiere regalar dinero Que se lo regale Y que invierta Al pueblo mexicano Que tanta falta Le hace amigos No a personas Extranjeras Cuando tus propios Ciudadanos Que te dieron el voto Están sufriendo Vamos a ver pues Las opiniones De los chiapanecos Sobre las caravanas Migrantes Mi nombre Gustavo Alexander Gustavo ¿Qué opina usted Sobre la presencia De estas caravanas Que están llegando A su Bueno Yo opino Que eso es Eso va a ser De todo el tiempo Todo el tiempo Que pongan ejército Esa es una pantalla Antes entraban Por poco La gente pasaba Pero agarraron A eso Ahora de venirse Todos en grupo ¿Y esto afecta 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 al país Aquí a Hidalgo Antes Hidalgo No se conocía Ahora Hidalgo Es famoso En todo el mundo ¿Por qué no se conocía? No se conocía Hidalgo Pero si es famoso Por las caravanas Es un municipio pequeño Pequeño Es un municipio pequeño De Tapachula Es donde entran Toda la gente En la puerta De México ¿Qué opinión ¿Qué opinión tiene la población De las caravanas? Ustedes que viven acá Bueno Aquí hay muchas opiniones Diferentes La mía Puede ser que De la caravana Viene de todo Viene como buena gente Viene mala gente ¿El gobierno Está ofreciendo empleos? Eso es lo que digo yo Aquí dice López Obrador Que ha ofrecido Cuatro mil Dice en la radio Pero aquí ¿De dónde? En Hidalgo ¿Dónde? Eso es lo que Los meten Las bananeras O las papalleras Porque aquí Trabajo no hay Es caso ¿Y esta gente Está viniendo? Y vienen Y vienen Y vienen Eso es de todo el tiempo ¿Qué les pidieron Ustedes a las autoridades? Bueno Que fue un poco Más estricto Porque aquí Mexicanos no hay En Hidalgo Todos se han ido Este va a ser un Es un afro Este es un estado De inmigrantes Más que todo De inmigrantes Mañana va a entrar Una nueva caravana Tentativamente Estamos organizando ¿Qué les esperan A ustedes? A la población Bueno Aquí La entrada Las caravanas Aquí como ve Ahorita están abiertos Los comerciales Pero nomás entran La gente Cierra sus portones Miedo de que Les vayan a robar ¿Pero estas van de paso? Hay unos que se quedan aquí Pero como les digo Viene gente buena Gente mala Hay unos que vienen A robar A violar Viene de todo Ajá ¿Cómo no? Gustavo Alexander Vivo el barrio San Juan Gracias Ciudad Hidalgo Bueno Y hablando de la Guardia Nacional Viene una caravana ¿Qué opinión tienen ustedes? La situación de las caravanas Pues que va a seguir incrementando El problema de la inseguridad Y en Tapachula Y además va a venir Va a seguir originando Que más mexicanos Caigan en el desempleo Porque tenemos conocimiento Que cinco mil millones de pesos Se han destinado Para regalarles a esta gente Y los que están aquí Pues no consiguen empleo Le están dando empleo a ellos Tienen mejor protección Que los que están en el país ¿Cuál es la opinión de ustedes Como ciudadanos de Tapachula? Bueno Como ciudadanos de Tapachula Y como Frente Nacional Contra la inseguridad Es que se deben Tomar algunas medidas Para no dejarlos entrar En un momento dado Que posiblemente Podría sonar grotesco Pero también aquí Hacer algún tipo de muro Para que no entre Nosotros estamos proponiendo Inclusive Que se construya un muro O se haga una valla Y que hayan controles Para ver Qué tipo de gente Está entrando al país A ver regulaciones Porque en esos También se están infiltrando En un momento dado Terroristas Oye ¿Y a dónde están haciendo Esta propuesta de muro? ¿Para dónde? A nosotros le hicimos A la OEA A la OEA Y nos dirigimos a la OEA Y nos dirigimos Al presidente De los Estados Unidos Donald Trump Aquí tenemos nosotros El documento Aquí dice United States Ya lo recibieron ahí Y ya también Tiene conocimiento Una oficina Que lo está manejando Por cuestiones de cercanía Que es El Salvador Oye El gobierno de México Dijo que les va a dar Pues que quieran entrar A México Les va a dar Entrada Pero siempre y cuando Se queden Que van a este país Que no vayan a Estados Unidos ¿Qué opinan ustedes? Y que va a agravar Más la situación Porque de por sí La situación de la economía Aquí en la región Es caótica Porque precisamente No hay producción En el campo Que era la plataforma De desarrollo De esta región Entonces no han llegado Los apoyos Para que los campesinos Siembren Produzcan Y entonces Esa situación Va a generar Más inseguridad Más desempleo Nosotros reprobamos Nosotros reprobamos Totalmente La forma como Entraron En octubre En noviembre En enero Que nos han dejado A muchos de ellos Se habla de Que tenemos Casi 50 mil En toda la región De inmigrantes Lo que ya tenemos Si tenemos 50 mil O el número Lo que quieran Necesitamos resolver Primero estos Para que viene Una caravana De 5 mil O el número Que quieras A engrosar Estas filas O sea Simplemente Lo que tendríamos Que hacer Es conjuntamente Con el gobierno Hondureño Conjuntamente Con el gobierno Salvadoreño Y conjuntamente Con el gobierno Guatamanteco Este Dar un anuncio De parte de las embajadas Un anuncio De parte de los consulados No vengan No tenemos trabajo Y no tenemos La oportunidad De atenderlos Los podremos atender Probablemente En un futuro Ya que tengamos Una mayor Perspectiva Que ya tengamos Crecimiento Que ya tengamos La oportunidad De dar empleos Pero ahorita No estamos en condiciones Y el gobierno Federal Tampoco Tienen que regalar Dinero Hay muchas necesidades En nuestro pueblo Y en nuestra población Y la gente Que no tiene dinero Y la gente Que participa En los programas sociales Y que son los nuestros Esos si necesitan De nuestro apoyo Hoy en día Los migrantes Pues la verdad No aportan Gran cosa Ellos no les interesa Quedarse En nuestra región No les interesa Quedarse En nuestro estado Nosotros ya Hemos hecho Encuestas Totalmente informales Y de cada 100 Que les preguntas 95 se quieren Ir a Estados Unidos Entonces Definitivamente ¿Para qué hacemos Todo este juego De 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 los migrantes Y ver cómo Los vamos a atender Y todo eso Definitivamente Ellos no quieren Quedarse en México Ni quieren aportarnos Nada Los mejores Están en la frontera norte Que ya lograron llegar Están trabajando De maquiladoras Tratan De pasar De los Y aunado a esto La llegada De los migrantes Pues lo que genera Es inseguridad Entonces Lo que le pedimos Al gobierno del estado Es que Se aboque A la costa Para abrir Fuentes de empleo ¿Considera entonces Que parte de esta inseguridad Son los migrantes? Parte de esto Porque no tienen empleo ¿De qué nacionalidades señor? Haitianos Hondureños Más que nada Y salvadoreños Son los más peligrosos ¿Verdad? No todos Pero sí Son los más peligrosos Y estas bandas Que están operando Con cloroformos Son bandas profesionales Que ya empiezan a operar Aquí en la costa Peligroso Oiga ¿Y esto cuándo? ¿Desde cuándo empezó a verse? Pues ya desde la Ya 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 Desde la llegada Estos Compromisos internacionales Que ha tenido México con la ONU De apoyo a estas gentes Y por el tope de Trump Pues nos ha afectado Más que nada Tapachula Posiblemente en el centro no Pero tienen que buscarle Un lugar donde realmente Estos señores pues Hagan algo Porque realmente La situación se está poniendo grave Buen día Buen día Si me regalas tu nombre Rafael Cabrera Para ser bien Oiga don Rafael ¿Cómo ven ustedes El tema De las calabanas migrantes Que están llegando a Chiapas A por la frontera sur? Siento que la migración Ha sido un Un fenómeno social Que nos está afectando Tanto en lo Económico Como en la cuestión De seguridad Porque pues Para nosotros Aquí Es algo Pues No sé Cómo decirlo Esa inseguridad Que hoy Tal vez se vive aquí Es por el mismo tema De que ha venido Mucha gente De afuera A provocar Un caos social Donde aquí Un pueblo Muy pequeño Muy unido Donde nunca Pues Se había Visto Tanta inseguridad Pero gracias a Dios Hoy Siento que estas caravanas Van de paso Y pues No nos afectarán Tal vez Entre otras cuestiones Más de De inseguridad Oiga El reforzamiento Que está haciendo El gobierno de México En la Guardia Nacional Migración Para no dejar de pasar ¿Es bueno? ¿Es mal? ¿Cómo lo ven ustedes? Es bueno La verdad es bueno Lo bueno que Ahorita Ya se han preocupado Por hacerlo Porque pues Recuerdo El año pasado Las primeras caravanas Si hacía falta Más Vigilancia Más vigilancia Pero pues Ahí vamos ¿Y esto cómo les afecta? El hecho de que Estén amenazando Que quieran quedarse Y que el gobierno El mismo gobierno Está ofreciendo empleo Y sobre todo También asilo ¿Hay afectaciones? No hay afectaciones Sí, sí, sí La verdad Hay una La afectación más grande Es la Pues es el caos Que el mismo pueblo vive Porque pues no sabemos Como le digo Viene gente Viene gente Que quiere trabajar Viene gente Que quiere luchar Pero también Viene gente Pues maleada Viene gente Que viene con el objetivo De delinquir Con el objetivo De querer Este Pues Lograr sus objetivos De otra forma Entonces Ese caos social Que hayan estado Haciendo aquí En nuestro pueblo Pues sí nos afecta Emocionalmente ¿Se sienten seguros y inseguros? Ahorita seguros Seguros Porque tenemos La presencia De las autoridades Tanto municipales Estatales Y federales Se ve Se ve Este que hay Que hayan puesto Atención en esto Creo que es el gobierno Federal En reforzar La seguridad Muchas gracias Regáleme su nombre Rafael Cabrera Gracias Muy amable Ya ven No hay trabajo No hay oportunidades Ni para los mexicanos ¿Cómo le van a dar A extranjeros? Es imposible Es una locura Y es un mentiroso Este presidente López Obrador Bueno amigos Déjenos comentarios Aquí abajo ¿Qué opinas Sobre lo que dicen Los tapachultecos Chapanecos Que no pueden Recibir a más migrantes Y que quieren Un muro En la frontera Entre México Y Guatemala Pero eso sí López Obrador Siempre siendo lo contrario Y siempre diciendo algo Que no corresponde A la realidad Bueno déjanos tu comentario Aquí abajo Ya sabes Exprésate libremente Y si te gusta este video Regala un me gusta Dale me gusta Esta información Para que llegue A más mexicanos Y se den cuenta De la verdad Muchísimas gracias Bendiciones Vio Libertad Y nos vemos En la próxima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil